Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Zorro 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 Caballo 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 León León Ratón 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 Hormiga 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 Bcan Hormiga perro vaca zorro rana rana caballo caballo león ratón ratón cerdo 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 perrito 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 conejo 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 tigre 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 salón salón de clases libro 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 reloj 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 Escritorio 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 Puerta 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 Piso 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 Cerdo Cerdo Perrito Perrito Conejo Conejo Tigre 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 Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj 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 Escritorio 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 Puerta 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 Piso 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 Flor 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 Amigo 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 Lección TP Lee Lección 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 Tiza 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 silla 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 cuerpo 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 mano 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 dedo 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 brazo 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 pierna 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 flor 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 amigo amigo lección 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 tiza 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 silla 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 su su Pie 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 Cara 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 Ojo 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 Nariz 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 Oreja 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 Boca 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 Cuello 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 Comida 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 Carne de Vaca 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 Jumpan Pie Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida Comida Carne de Vaca Carne de Vaca Jumpan 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 Caramelo 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 Pollo 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 Huevo. 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 Pez. 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 Mermelada. 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 Patata. 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 Arroz. 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 Azúcar. 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 Agua. 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 Leche. 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 Caramelo. Caramelo. Pollo Pollo Huevo Huevo Pez Pez Mermelada Mermelada Patata Patata Arroz Arroz Azúcar Azúcar Agua Agua Leche Leche Abierto 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 Cerrar 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 Ven 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 Ir 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 Mira 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 Ver 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 Escucha 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 Decir 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 Contar 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 abierto abierto cerrar cerrar ven ven ir 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 mira mira ver ver escucha escucha decir 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 contar contar estar estar empezar 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 Empezar. Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Hornear. 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 Freir. 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 Querer. 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 Tener. 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 Empezar. Empezar. Llamada. 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 Hacer. Hacer. Ayuda. Ayuda. Saber. Saber. Hervir. Hervir. Hornear. 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 Freir. Freir. Querer. Querer. Tener. Tener. Comprar. 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 Caminar. 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 Correr. 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 Saltar. 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 saltar danza 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 jugar 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 captura 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 canta 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 nadar 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 cortar 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 caminar 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 correr 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 saltar 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 danza danza jugar 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 captura 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 canta 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 nadar 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 cortar 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 dibuj dibuj dibujar 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 toque llorar me gusta me gusta me gusta me gusta gracias 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 reunirse 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 lavar 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 volar espere 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 toque toque llorar 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 me gusta me gusta lavar 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 vestir 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 volar 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 lo detener 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 morir 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 morirse morir morir Corbata. 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 Vivir. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Ahora. 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 Detener. Temprano. Detener. Morir. Morir. Corbata. Corbata. Vivir. 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 Después. Después. Otra vez. Otra vez. Por. Por. Abajo. Abajo. Temprano. Temprano. Ahora. Ahora Afuera 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 Muy 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 Cuando 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 Dónde 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 A 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 Alegre A Alegre 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 A 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 Frío. Frío. Caliente. 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 Calentar. 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 Dulce. 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 Grande. 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 Pequeña. 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 Limpiar. 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 Sucio. 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 Seco. 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 Mojado. 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 Rápido 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 Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce Dulce Grande Grande Pequeña Pequeña Limpiar Limpiar Sucio Sucio Seco Seco Mojado 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 Rápido Rápido Lento 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 Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Bajo 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 Largo 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 Corto 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 Antiguo 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 Lento 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 Bueno 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 Malo Malo Difícil 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 Fácil 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 Bajo 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 Facebook стрnings Contigo Antiguo Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro 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 Azul 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 Delfin 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 Elefante 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 Rojo Pobre 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 Ma thuca Delfin Andidad Un rojo rojo amarillo amarillo negro negro azul azul delfín delfín elefante cabra 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 pato 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 serpiente 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 pecho Hombro. 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 Pulgar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Diente. 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 Estómago. 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 Rodilla. 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 Cabra. Cabra. Pato. Pato. Serpiente. 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 Pecho. Pecho. Hombro. 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 Pulgar. 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 Quilación. Dedo del pie. Dedo del pie. Diento. Diente. Estómago. Estómago Rodilla Rodilla Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 Padre 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 Madre 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 Atrás Atrás Codo Codo Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Dentista Dentista Profesor Profesor Bombero Bombero Familia Familia Padre Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 Abuelo Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 sobrino, sobrino, sobrina, 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 bolso, 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 lápiz, 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 abuelo, abuelo, abuela, abuela, hija, 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 hijo, hijo, tía, tía, tío, tío, sobrino, 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 sobrina, sobrina, bolso, bolso, lápiz, lápiz, regla, 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 borrador, 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 cuaderno, 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 tijeras 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 pegamento pegamento desayuno 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 almuerzo 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 Cena Cocina 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 Cerdo 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 Regla Regla Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Tijeras Tijeras Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo Almuerzo Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sandwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Gorra 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 Sombrero 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 Botas Botas Pimienta Pimienta Vegetal 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 Sándwich 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 Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Plato Dedo Stream regards Cuchillo Tenedor El Techo Nu Cuchillo Sombrero Botas Botas Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol 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 Béisbol 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 Tenis 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 Estudiar 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 Chaqueta Chaqueta Pantalones Pantalones Falda Falda Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Fútbol Fútbol Béisbol Béisbol Voleibol Voleibol Tenis Tenis Estudiar Estudiar Llegar 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 Terminar. Punto. 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 Enseñar. 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 Aprender. 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 Pedir. 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 Responder. 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 llegar llegar terminar 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 punto punto enseñar enseñar aprender aprender pedir pedir responder 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 pensar 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 entender 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 alabanza 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 Tratar Utilizar Utilizar Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Pensar 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 Entender Entender Alabanza 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 Descanso 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 Tratar 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 Utilizar Utilizar Anillo Anillo Coincen 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 Llenar, llenar, beber, 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 comer, comer. Comer, comer, necesitar, 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 paga, paga. Paga, paga. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Dar. 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 Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Vender. Disfrutar. Disfrutar. Pintar. 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 Invitación Encontrar 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 Jalar 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 Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Pintar Pintar Invitación 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 Encontrar 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 Jalar 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 Empujar Jalar Jalar Giro. Seguir. Seguir. Gritar. Gritar. Sensación. 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 Excusa. 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 Esperanza. 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 Preocupación. 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 Amor. 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 Adió. Odio. Odio. Adiós. Odio. Odio. audio... Sonreír. Risa. 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 Dormir. 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 Sueño. 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 Sensación. SENSACIÓN. EXCUSA. EXCUSA. ESPERANZA. ESPERANZA. PREOCUPACIÓN. PREOCUPACIÓN. AMOR. AMOR. ODIO. ODIO. SONREÍR. SONREÍR. RISA. 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 DORMIR. DORMIR. SUEÑO. 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 COMPROBAR. 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 Cepillo Cepillo Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 comprobar comprobar cepillo cepillo conducir conducir visitar visitar matar matar mantener mantener perder perder recoger recoger poner poner pasar pasar espectáculo 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 correo 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 move movimiento 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 permanecer 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 sostener 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 otoño 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 soplo 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 crecer 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 espectáculo espectáculo llevar llevar correo correo enviar enviar movimiento movimiento permanecer 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 sostener sostener otoño otoño soplo 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 crecer 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 marrón 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 gris 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 PÚRPURA ENOJADO ENOJADO TRISTE 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 LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO CLIMA 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 VENTOSO 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 NUBLADO 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 AGRIO 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 MARRÓN MARRÓN GRIS GRIS PÚRPURA 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 ENOJADO 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 TRISTE 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 LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO CLIMA 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 VENTOSO 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 NUBLADO AGRIO SALADO 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 AMARGO 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 Solo 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 Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Ambriento 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 Completo Costoso Costoso Barato Salado Amargo Amargo Solo Hermoso Hermoso Bonita Bonita Feo Feo Hambriento Hambriento Completo Completo Costoso Costoso Barato Barato Ausente 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 Presente 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 Genial 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 Correcto Redondo 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 Enfermo 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 Enfermos 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 Solo 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 Seguro 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 Sediento 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 Ausente Ausente Presente Presente Genial Genial Correcto Correcto Redondo Redondo Enfermo 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 Enfermos 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 Solo Seguro 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 Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 de a través de a través de a través de alrededor 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 hacia atrás detrás 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 tal vez tal vez tal vez tal vez grueso delgado delgado débiles débiles fuerte fuerte ambos 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 a través de a través de a través de alrededor alrededor hacia atrás hacia atrás hacia atrás detrás 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 detrás